Cancioncilla Llovizna a brillanta asfaltos de la dormida calleja Llovizna canta en la reja, Llovizna arrulla a la oreja Escala de los asaltos, Julieta habita en los altos de Romeo, historia añeja Llovizna moja que moja, trovador de alta o mafalda No charniego rimabalda, cuyo manteo sofalda, para colmo a su congoja la ventisca y los honroja, trovero desnuda espalda Llovizna pica y repica, con su hieloso goteo, por el raído manteo de la terío Romeo Si el balcón cierra la rica fembra, asalce, simplifica la acción de Tristana y Iseo Llovizna llueve que llueve, Llovizna cala que cala Presto aprontale la escala, pronto el partido por gala en dos a lista A que pruebe tu licor cálido, hebe, cuaderno azul bajo el ala Es decir, bate que bate, trimador rima que rima, arpa al hombro, laudmima, viva la pellizca, polima, violín o teclas, abate Campo de pluma, el combate, hebe y amor se aproxima Campo de plumas, apresta, hebe, Iseo, Isolda, Alda, Julieta, Dido, Majalda Probador, lira de la espalda, apercibe su ballesta Y el dardo certero a cesta que clavar a en tu guirnalda Hebe, Mafalda, Alda, Tito, Iseo, Julieta, Isota Ulalume, ya remota, Chatlí, morena de oliva Egle, blonda, delusiva, desverterada, Carlota Ofelia, Ofelita, ignota, fugadas en el olvido Llega el trovador transido, rota flámula en derrota Rota flámula hecha criba, con falón desecho, hecho girón Pero avante del pecho trae el trovador maltrecho pujante Y en su lasciva boca el asco a siempre viva Que hoguera será en el lecho